Nuestra siguiente invitada empezó en el entretenimiento como bailarina. Es que a la corta edad de seis años incursionó en la Escuela de Ballet de Arte de Caracas para ser bailarina clásica. Lo que vino después es historia y hoy por hoy ha podido destacarse en varias áreas, no solo como una ex bailarina muy reconocida, sino también como actriz y productora. Y es periodista. Y yo la declaro hoy la actriz revelación este año en Venezuela y a una semana más o menos de que la película Liz en septiembre tenga su premiere en ese país. Nosotros tenemos el gusto de presentársela en vivo y en directo. Bienvenida Eloisa Maturén. Eloisa no quería ser actriz o por lo menos no pensaste que de pronto, pero no sabía si tenía la madera. Y a ver, este es un tipo de historia que hay que contar porque yo creo que muchos sueñan con esa oportunidad y a ti te surge en una escena informal con una directora como Esfina Torres que dirige Liz en septiembre. Muchas gracias por esas palabras. Muy merecidas. Por favor. Y sí, pues fue un poco el azar. Jugó su rol extraordinario ese día. Nos invitaron a una escena. Yo estaba con una amiga, nos habíamos encontrado en el teatro y decidimos ir a esta escena. Y en esa escena era una mesa enorme donde yo conocía muy poca gente y me tocó sentarme al lado de Fina Torres que yo había conocido previamente en un programa de radio donde habíamos compartido. Y bueno, empezamos a hablar, ella me comentó sobre la película y yo empecé a sugerirle nombres de actrices venezolanas que me parecía que podían dar el papel. Yo le decía, no, esta chica es fantástica y tal. Y así al final de la noche ella me dijo, oye, ¿y tú no quieres hacer el casting? Y yo, Fina, yo no, yo vale, yo no la actuación. No, no, pero anímate. Te mando el guión. Si te gusta, nos vemos el martes en mi oficina. Leí el guión, lo amé con locura y por supuesto dije, bueno, no pierdo nada. Y me fui a hacer el casting y luego el callback y aquí estoy. Y pasaste la prueba y ya estás en la pantalla muy pronto y Venezuela esperando esta película. Adelante, Socia. Así es, esperándola con muchas ansias. Bueno, qué bueno lo hice. Entonces, conocer tu historia, este debut que te tiene que tener muy contenta, Alice, en septiembre. Que tengo entendido, son como siete amigas que eligen cómo vivir, cómo amar, cómo morir. Háblanos un poquito entonces de lo que trata esta trama tan esperada. Así es. Decimos siempre que esta película es una película que habla sobre la libertad. Como decías, la libertad de amar, la libertad de elegir cómo morir, la libertad de elegir cómo vivir. Y creo que Fina ha logrado retratar un poco ese perfil humano de personas con las que a lo mejor el público no necesariamente se identifica. Gente que tú tal vez ves en la calle y juzgarías. Fina logró demostrar ese lado humano de esos personajes a veces controversiales. Y creo que sería interesante que la gente vaya al cine a ver esta historia y saber que todo el mundo tiene derecho a elegir su vida y que tenemos que respetarlo por encima de todas las cosas. Y por el hecho de que algunas actrices, personajes, perdón, sean lesbianas, ¿crees que eso va a generar más atención en Venezuela? ¿Cómo ves tú el tema de la tolerancia en Venezuela? Porque hemos visto películas como Azul y no tan rosa, ¿no? Que rompió barreras, que rompió esquemas de muchas personas. Justamente. Yo creo que el paso que vio Azul y no tan rosa es algo muy importante que ocurrió en el cine nacional porque además vi a muchísima gente que jamás me esperé haciendo comentarios muy positivos y muy hermosos acerca de la trama de la película. Y creo que, espero, que pase un poco lo mismo con esta película. Que sea una puerta que se abre, una ventana para mostrar una realidad que viven cientos miles de personas, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo. Y que yo siento que son historias que hace falta contar. Es nuestra responsabilidad, la de Finan, que creo que lo ha hecho con todo su amor y la de nosotros como intérpretes, contar estas historias para que la gente reflexione y se dé cuenta que son vidas que existen y que tenemos que respetar, como te dije, pues por encima de todo. Eloisa, esta película se grabó en el año 2012. A dos años y a punto de su estreno has tenido la oportunidad ya de disfrutarla completa. Julieta, cuéntanos tú, ¿cuándo la viste? ¿Qué emociones sentiste? Si no la has visto completa, bueno, háblanos de la edición final. ¿Cuáles son esas expectativas que sientes después de ver el resultado final? Bueno, fue muy lindo. Yo, honestamente, cuando terminamos de rodar la película, dije, yo voy a ser incapaz de verme en una pantalla enorme durante una hora y media. La verdad es que pensé, no, 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 yo no la puedo ver. Y, bueno, finalmente hicimos un primer screening aquí en Los Ángeles y Finan casi que, ven, siéntate. Y yo, ok, me voy a sentar. Y al principio empecé, como me imagino, le pasa a todos los actores a juzgarme y a decir, conchale, ¿por qué hice eso ahí? ¿Por qué lo dije de esta manera? Y poco a poco me fui metiendo en la historia y empecé a ver a Eva, más allá de verme a mí. Y fue muy lindo porque al final hasta lloré y, ¿sabes? Dije, guau, me metí en la historia y logré como olvidarme de todos los prejuicios y de todas las percepciones que tenía sobre mi trabajo como actriz. Y me conecté con la historia y fue mágico. Exacto, te dejaste llevar por la historia. Pudiste desentenderte un poco de lo que era tu papel ahí como actriz. Yo no quiero terminar esta entrevista sin enviarle un saludo muy grande, obviamente, a Fina Torres, la directora, y a todo el elenco de esta película, porque me parece que es magistral el trabajo que hicieron. Muy bien elegidas cada una de ellas. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Sí se llevaron bien? Tú sabes que dicen que las telenovelas, la mala se lleva muy, 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 muy mal con la protagonista, etcétera. Ahí parece que todas terminaron de amigas, pienso yo. Absolutamente, absolutamente. Yo aprovecho esas palabras tuyas hacia Fina y te digo que, yo siempre digo que la única forma en la que yo pude realizar esta película, siendo mi primera película, la primera vez que me paraba frente a una cámara, fue por la fe que Fina tuvo en mí. Fue su forma de creer que yo podía hacerlo, lo que me hizo llegar y terminar esa película, de estar hoy aquí conversando contigo. Así que, Fina, gracias, muchas gracias. Y con respecto a la relación con las actrices... Patricia Velázquez. Patricia Velázquez, Mimilazo, Olva Escobar, Mariluisa Flores, Danay García, Sheila Monterola, Arleth Torres. Bueno, ya verás. Todas las mujeres que quieras, maravillosas, magistrales, actrices, gente que he admirado toda mi vida y con la que de pronto tengo la oportunidad de compartir en el set. Fueron todas muy generosas conmigo. Yo tenía mucho miedo porque era mi primera vez. Que se pudieran juzgar, además. Sí, pero se portaron como unas princesas todas. Patricia, pues ni hablar, realmente fue un trabajo muy bonito y me siento muy honrada y muy agradecida por el apoyo que todas ellas me dieron en su momento. Eloisa, muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Te quedas entonces en la actuación, supongo? Me quedo para toda la vida en la actuación. ¿Ya estás preparándote aún más? Sí, estoy justamente ahora estudiando, preparándome, porque tengo ganas de seguir acá y espero que puedan verme muchas, muchas veces en la pantalla. Bueno, ya la va a ver Venezuela muy pronto y ojalá el resto de Latinoamérica. Era la actriz venezolana Eloisa Maturén, una de las protagonistas de la película Liz en septiembre de la directora Fina Torres y que se estrena comercialmente en Venezuela el... 26 de septiembre. 26 de septiembre, obviamente Liz en septiembre.